Sí, buenas tardes, buenas, buenas viajeros, aeropuerto de Puerto Maldonado vamos a volar con la TAM hacia Cusco, es un vuelo muy breve, muy breve, muy cortito Viajeros, hemos llegado a Cusco, bueno, no estamos en Cusco, estamos en el Valle Sagrado llegamos, aterrizamos y nos lanzamos para acá, ¿por qué? la razón por la que estoy en esta área y he vuelto son tres una, es para mostrarles lugares del Valle Sagrado que no les mostré en mi primer viaje dos, es porque tenemos la fortuna de coincidir con el Inti Raimi que ya les voy a contar de eso y tres, es un trekking que es así, me emociona mucho es un trekking de cinco días, así que bueno, este capítulo especial les voy a mostrar los lugares del Valle Sagrado que no les mostré en mi primer viaje y empiezo por el hotel que escogí, que es un hotel que está aquí en el Valle Sagrado muy cerquita de Urubamba y es un hotel, digamos, de precio medio, está muy bonito así en medio del valle, una cosa muy bonita y se llama Tierra Viva hay unas alpacas aquí en el hotel, aquí, afuera de mi habitación tengo dos dos alpacas ahí, hola alpaca, hola como siempre cuando se llega a Cusco o al Valle Sagrado que está tan alto recomiendan los primeros dos días descansar llevártela muy leve para que te aclimates y eso es muy importante sobre todo si van a hacer un trekking como nosotros así que estos dos días yo voy a descansar, Diego se va a ir a Machu Picchu pero yo voy a aprovechar para editar que les debo bastantes videos viajeros y pues bueno, les voy a mostrar mi habitación este es mi cuarto aquí tenemos tele, que nunca la aprendo mi cama aquí está el lavabo y el baño y luego, si no me equivoco, aquí arriba de mi cabecera están estos que se llaman quipú o quipú, no sé cómo se pronuncian y eran un sistema que tenían los incas para contar y llevar un registro contable de las cosas que según yo sé, hasta ahora nadie ha descifrado cómo leerlo pero entonces lo hacían así con distintos hilos y hacían nudos y con eso ya sabían qué onda prueba del colchón muy buenos días viajeros en este video les voy a mostrar como les dije anteriormente lugares del valle sagrado de los incas que no les había mostrado en mi primer viaje a Perú Diego está emocionado ayer fue a Machu Picchu, le encantó vamos a empezar por un lugar muy especial al cual yo tenía muchas ganas de venir porque normalmente conocemos la sal de mar pero qué tal la sal de montaña estas son las salinas de maras han existido desde hace muchísimos años desde el periodo pre-inca hay más o menos unos 4.500 pozos en los cuales a base de evaporación se crea la sal de una fuente que viene de la montaña y que exactamente no se sabe por qué el agua es salada hay distintas teorías pero el chiste es que sale agua salada y provoca esta sal vamos a recorrer este lugar que está muy fotogénico Beto se va a lucir y ojalá que se luzca porque el permiso para el volar del dron cuesta 60 dólares ahí nomás y la entrada 10 soles muy barata las salinas pertenecen a la comunidad de maras y cada familia tiene cierto número de pozos que ellos trabajan la sal de maras está de moda en los restaurantes gourmet te la venden es una sal rosada y también para tratamientos de belleza así que si vienen llévense su sal de maras porque anda muy cotizada espero que esa cotización de la sal de maras se refleje en una mejora para la vida de esta comunidad miren esta es la fuente de agua salada y a continuación la vamos a probar tiene un 70% de sal y además está calientita tiene mucha sal pero a la vez es una experiencia interesante el mundo entonces miren miren todos miren 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 Acabamos nuestra visita a las Salinas de Maras, a mí me encantó el lugar, se me hace muy único, muy fotogénico. Diego, no sé. Me encantó, está súper chido. Oigan, si quieren pueden comprar sal aquí mismo y también venden artesanías. Y nada, lleguen temprano, hay muchos tours, si tienen la oportunidad de hacer un tour privado lleguen lo más temprano posible, abren a las 6 de la mañana y así les va a tocar con menos gente y a nosotros nos tocó nublado que en mi opinión está más bonito para las fotos. Diego. Ay Dios mío, ese es el problema de viajar con un adolescente. Vean nomás viajeros, qué belleza del Valle Sagrado, tenemos suerte, unos días espectaculares, se ven las montañas, no sé exactamente pero según yo por ahí está Salcantay. Verónica, ahí está, podemos ver a Verónica, completamente desnuda, sin una nube que la cubra con ese vestido blanco ligero sobre ella. Vamos a volar a Beto para que se luzca. ¿Qué opinas Diego? Yo opino que esta cosa está increíble. Muy bien. Alan, por el mundo... ¡Go! ¡Gracias! ¡Go! Ahora hacemos una parada en el pequeño pueblo, pero bonito y además rodeado por unas montañas espectaculares. Pueblo de Maras. Este pequeño pueblo se ubica por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Vale la pena detenerse a ver sus distintos dinteles tallados que indican el dueño original de la casa y el año de construcción. Ahora hacemos una parada en la zona arqueológica de Moray. Chequen viajeros, esto es la verdad bien interesante para entender la importancia de este sitio. Imagínense la historia de la humanidad. Como fuimos cazadores, recolectores durante miles y miles de años y luego llegó la revolución agrícola, que es cuando el hombre domesticó el trigo y varias plantas para ahora sí desarrollar la agricultura. Según los historiadores la agricultura nació en Turquía, pero lo interesante es que hace cuenta, está el mundo y entonces en esa época no tenían contacto unas civilizaciones con otras, o sea eran como mundos aparte. Pero se fueron desarrollando de manera bastante parecida, aunque a distintos tiempos. Los incas eran una sociedad principalmente agrícola y eran excelentes, eran buenísimos, buenísimos. Y este lugar se cree era una especie de laboratorio, un laboratorio agrícola de la época inca. Este sistema de terrazas tenía una tecnología increíblemente avanzada para su época. Supuestamente la variación de temperatura puede llegar a ser de 17 grados desde la más alta hasta la más baja. Y aquí experimentaban ellos con los granos, con la papa. Tenían todo un sistema increíble que la verdad no les explicaba de cómo ponían la arcilla en cada terraza. Aún hay muchas cosas de los incas que se desconocen porque lo único que se sabe es de lo que se tiene obviamente evidencia. Esto es una formación natural. Algunos guías les van a decir que cayó un meteorito y la formó. Otros guías dicen que eso no es cierto. Y luego unos dicen que sí. Ya saben. Uno nunca sabe si la historia que nos cuentan es lo que sucedió, es una historia decorada o es simplemente una fantasía. Este lugar, podemos ver, está restaurado, pero hay otras dos terrazas que no están restauradas. Entonces, disfruten el paisaje. ¿Qué opinas de los incas, Diego? Los incas, pues, los incas son unos chingones. Yo creo que todas las culturas prehispánicas tenían un conocimiento y un respeto hacia la naturaleza que ojalá nosotros algún día alcancemos. Esta es una de las dos terrazas no restauradas y creo que es mi favorita. ¿Por qué? Se ve toda la terraza circular, el fondo, la montaña, una cosa muy bella. ¡Qué bonito es lo bonito! Oigan, en todas las zonas arqueológicas del Perú está prohibido volar los drones, así que Beto está guardado. Los incas experimentaron con los ingredientes que alimentaron a generaciones. Hoy por hoy hay un reconocido chef que hace exactamente lo mismo. En el episodio Gordos por el Mundo en Lima les hablé de Gastón Acurio, este chef que ayudó a posicionar la gastronomía peruana en todo el mundo. Bueno, cuando Gastón abrió su restaurante en Madrid, contrató a un joven chef para que lo operara. Este joven chef con el tiempo se empezó a poner muy creativo porque tenía ideas muy vanguardistas. Eventualmente ese chef se independizó, se llama Virgilio Martínez y su restaurante central en Lima es uno de los mejores del mundo. Nosotros tenemos la fortuna de que hace unos meses abrió aquí en el Valle Sagrado junto a Amoray su nuevo restaurante que se llama Mil y vamos a disfrutar de su gastronomía. Esto es pornografía gastronómica Gordos por el Mundo. Es muy creativo, muy creativo. Él retoma los ingredientes que hay en los Andes, en la Amazonía. Los ingredientes que la gente usaba originalmente con fines medicinales y los incorpora a la gastronomía. Y es una reinvención con muchísima creatividad de la gastronomía peruana. Estoy muy emocionado, muy emocionado por esta experiencia. De verdad este restaurante es infecable. Todos los detalles están cuidados, desde cómo sirven los platos, cada detalle, la vajilla, los vasos. Salud, esto que acabamos de probar lo hacen con papa y es como una especie de helado que colorean con koye. Así se llama esta planta. ¿Cómo? Koye. Viajeros, hemos llegado al final de la experiencia. Este es el último de los ocho momentos y el postre hecho con cacao. Que aquí en el laboratorio lo estudian, lo supongo ahí. Le mueven, le promueven, le hacen, le deshacen. 75% de pureza de cacao. Me lo voy a comer lentamente para que no se acabe nunca. Viajeros, si vienen a Perú, dense la oportunidad de conocer esta escena gastronómica que está sucediendo y que está poniendo a Perú en la mira de todo el mundo. Hay gente que viaja a este país solamente para comer. Yo sé que es una experiencia costosa, pero es de esas cosas que de verdad vale la pena pagar. Creo que son experiencias únicas, van más allá de la comida. Te ayudan, te invitan a conocer más de la cultura, de los locales, de los lugares, de los ingredientes. Y es una experiencia completa, el lugar está increíble. Algunos platillos me gustaron más que otros, pero en general la experiencia es fabulosa. Estamos a 4000 metros de altura en la comunidad de Parú Parú. Buenos días. Muchas gracias por visitarnos a mi comunidad. Ahorita vamos a ver cómo se prepara la pachamanca. Hasta luego. Un placer. 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 Y te invito a la cámara buena Shallerte Tellerию De przekzuque una cámara Right определís en laそうそう. Un placer. Un placer és bailar karlaksana. Te ayudamos a la利fteninto candidما. 직접 quiere piper a la Matterforma. Y pues pitáisema aquí. Y te invito para participar.